Casi llero del diablo Ah, ojalá Este cabernet su niño que ha sido el diablo vino un poco trabajado para beberlo joven O sea, la idea es que no supere más allá los tres años Ahora, si eso no quiere decir que no se haga el componer Pero la idea de esto es poder captar toda la esencia de su fruta Toda la esencia que se le quiso entregar joven ¿Qué es eso? Un tanino más activo Un tanino más presente, más agresivo También una fruta mucho más intensa De hecho, si captamos los aromas vamos a ver esta ameisha tipo ciruela Muy, muy fuerte Más de frutos verdes pero silvestres Yo me entiendo entre frambuesas algo de cereza, quizás también morango, mora que es un poco la esencia que se quiere buscar La madera de fondo ocho meses envejecido en barril de carvalho o roble americano que un poco se trabaja ya que el poro es mucho más grande y eso hace que el tanino se muestre de mejor manera o sea, se amplíe dejando un vino rico para comidas o carnes un poquito más grasas un poquito más condimentadas ojalá no más allá de 20 grados de temperatura para poder hacer un maridaje, un equilibrio bastante bien con este tipo de alimentos Cabernet Subiñón 2006 no es un vino que tenga una denominación de origen básicamente Castillo del Diablo el enólogo dentro de un valle central bastante amplio tiene viñedos en distintas zonas distintos microclimas mezcla bastante microclima y eso permite que un vino pueda llegar ya a 2.500.000 cajas exportadas a 110 países y sea considerado uno de los mejores costos-beneficios es un gran vino que se puede producir en grande escala manteniendo calidad y precio entonces eso tiene un poco el enólogo y es lo que se trabaja en Chile o sea, no se trabaja tanto dedicado a las denominaciones de origen sino se trata de ir un poco captando los beneficios que se pueda adquirir y poder así entregar un vino de mejor manera ¿ok? 13,5 grados alcohol para este hiperico ¿preguntas, amigo? por favor están como muy calladitos ¿no? ¿questión? ¿entienden bien? ¿sí? ¿sí? ¿muy? ya